hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el fin de semana pasado pudimos conseguir con marca los episodios 42 y 43 de la colección dragon ball no se pierdan este fin de semana las entregas número 44 45 y eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sígueme en twitter facebook o instagram y 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